Quiero insistir en el planteamiento de Ángel Cintrón ayer decir de que la campaña de Jennifer está con la gente y con la institución, pero que Pedro, Pierluisi está solo para él. Quiero preguntarle, ¿a usted le parece que eso es así? ¿Qué le responde a eso? Y con lo que ellos van a estar vendiendo, porque eso es una nueva forma y un radio marano. Si usted va a tener el Pierluisi Shop. No, nosotros no tenemos Pierluisi Shop. Nosotros pedimos dinero a la gente desde un dólar hasta 3100, que es el límite. Ellos dicen que ustedes solo piden a la gente que aporta los 3100, no de un pesito ni no, por eso es que ellos van a regresar a las raíces. ¿Qué raíces? Nunca hicieron nada por el partido durante la reorganización, nunca fueron a una marquesina a ayudar a reorganizar este partido. Nosotros sí lo hicimos y las raíces a ayudar a este partido. Nosotros le pedimos a todo el mundo, para darte un dato, ellos tienen 139 giros correlativos, gente que vive en Mayagüez, en Humacao, que fueron todos al mismo correo a pedir. Todo el mundo sabe. Yo le pido a los mismos pedidos al contrato que investigue eso, porque son donativos de 250 a 125 pesos. Da la casualidad que están todos correlativos los números de giro, 101, 102, 103. Como si no hubiesen comprado todo el mismo correo, entonces tú vienes en Mayagüez, yo en San Juan, y ella en Arecibo. Y de momento todo está... Ella en Dorado, en Dorado. Por Dorado. Ella es de Arecibo. Yo soy Arecibina, es verdad, Edwin. Por ejemplo, uno en Dorado, en Arecibo, uno en San Juan y uno en Carolina. Yo no doy ni a Marra. Si mi nombre aparece, eso es un fraude, pero dramático, si mi nombre aparece. Eso tienen que invertir. ¿Cuánto vale el gobernador, verdad? Porque si él está bollante, tiene 5 millones, Ángel dice, mire, dele algo al instituto. Yo le invito a Ángel, se lo he dicho varias veces, que por cada dólar que él ponga, nosotros vamos a dar dos para la deuda que tenga el partido. La deuda que tiene el partido, parte de esa es la que dejó Ángel cuando era director de campaña de Fortuño, que dejaron 212 mil pesos de deuda. Todavía están pagando eso. Y se deben 49 mil todavía, se comprometieron a hacer una actividad para pagarlo y no lo pagaron nunca. Ay, bien, si es que la duda es vieja, la duda es vieja. Mira, ¿y se van a abrazar el 2 de junio? Porque no aparecería. Yo los abrazo cada vez, creo que yo, esto no es personal. ¿Planter, pero se están tirando? Cada cual se va a defender. ¿Gracias, yo que fraternal? No, nosotros, fraternal es la de Pip y Victoria Ciudadana. Ah, entre hermanos. Entre hermanos.